¡Oh! Bueno, y hoy me puse todos los brillos, lentejuelas, plateado, porque vino Agustina Sáquer a Rosario. Agustina Sáquer es una diseñadora que viene de una familia de hilanderos. Y bueno, estamos en Agnes, un local increíble en donde Agustina vino a presentar su colección. Así que si me acompañan, vamos a conocerla. Y la colección está basada sobre todo en la magia que siempre me caracteriza a mí, en los sueños, en los colores también sobre todo. Las clientas de Agnes mueren por Agustina. Agustina es Agnes, representa todos los colores, los bordados, los brillos. Llama mucho la atención y todas eligen más es más siempre. La Rosarina ama Agnes. Sí, total. Y Agustina. Nos gusta mucho la moda, la ropa. Nos gusta estar lindas. Nos gusta, no sé, vestirnos bien, buscar, combinar colores, buscar lindas texturas. Agustina resume todo en sus colecciones. Para mí es una ídola total, me encanta. A ver, ¿cuál es tu elegido? Me gustó uno largo, pero el que está por acá, está acá. A ver. ¿Sos fan de la lana? Bien. Absolutamente. No pude faltar. ¿Con bordados? Siempre, por supuesto. Te viste por completo. ¿Estuviste mirando la colección de Agustina? Alucinante. Me encantó, me sorprendieron los tuyutas, me parecieron alucinantes. Es más, me llevo uno. ¿Alguno que digas, este es especial? Uno que está con todo un tigre adelante, volado, de todo tiene. Eso me gusta, muy cargado. Bueno, me encantan las estampas, que nada queda mal con nada. Me están Animal Print, con plateado, con dorado, con colores. Eso la verdad que está buenísimo, todo pega con todo. ¿Nos llevamos algo? Por supuesto, ahora en un ratito ya voy a elegir algo. El tapado Manhattan, que es todo tejido a mano, que está combinado con los colores así, bueno, el rosa, que me encanta como siempre, los tonos beige. Y bueno, la chaqueta obviamente plateada, que es el chiste de esta temporada. Con todos los bordados que van. Con todos los brillos. Y actitud siempre. Mucha actitud. Siempre. Este pantalón, que es súper formal si te lo pones con unas botitas. Y también si te lo pones con unas zapatillas, es súper canchero para todos los días. Nos llevamos todas las prendas de Agustina, que son increíbles, con mucho diseño, mucha creatividad, originalidad. Y sobre todo, trae toda la impronta de una familia dedicada a la calidad de lanas. Todo. Los sacos, los colores, me encanta todo. Tienen mucho color, mucha vida, todo hermoso. Hay un saco que en cualquier momento lo agarro y me lo llevo para casa. Hermoso. Muy, muy fan del color y de los ojitos. Tiene todo ojito, me muero, me encanta. La combinación de colores con brillo, con bordados, con plumas, o sea, con un poco de todo. La verdad que me fascina la ropa. Está bueno hacer prendas de diseño con color y que queden bien, no es fácil. El invierno power, obvio. Agustina Sáker es recolorida también para el invierno, así que... En el invierno nos podemos poner todo. De todo, sí, totalmente. Bueno, mi elegido fue el suéter con unicornios, mucho brillo, me encanta, mucho color. Todo lo que hay de color, los sacos súper abrigados, de lana, demasiado color para... Me encanta. Este. Es mi favorito, mal. Sí. Todos los colores, está bárbaro. ¿Qué nos lo ponemos? Y con un jean clarito queda bárbaro, con botas negras, a mí me encanta. Bueno, un poco de animal print y nada, pieles, qué sé yo, se viene poco power este invierno. Soy más bien neutra, pero a veces me animo, a veces algún color hay que ponerle, así que... Nos llevamos César, obviamente. Me llevo este, que justo lo que estaba buscando, que es la prenda que me faltaba. Y es el color. El color. Talle único, en pura, pura lana, con combinación de un montón de colores, brillos, estampas, diseños. Un engomado, obvio. Canchera siempre caro. Obvio, obvio. Acá todo pasa por la onda, es un estilo de vida, la onda, los colores, la alegría, todo termina en eso. Y acá hay mucha. Obvio.